Hola Alaska, sabemos que no te gusta hablar ni de tu vida privada ni de los demás, pero te tengo que preguntar por una buena amiga tuya como Belén Esteban. No sé si has podido hablar con ella para ver cómo está. Yo no tengo con Belén ese tipo de relación, nosotros a Belén la adoramos, pero no tenemos esa confianza. Y siempre digo lo mismo, antes nos habéis preguntado, lo que ella haga siempre nos va a parecer bien, y además en cosas de pareja no hay que meterse, nos metemos demasiado. Y seguro que lo que a ti te pasa con tu pareja y lo que a mí me pasa en casa, como no se entera nadie, no coge esa dimensión. Pero cuando todo lo que haces es opinable, se entera todo el mundo, enseguida llama a alguien que lo ha vivido, que lo ha visto, pues claro, tiene otra dimensión. Así que ante todo mucha calma, y las parejas que no se deshagan, que lo más bonito es estar con alguien que te quiere. ¿Tú crees que a lo mejor a ella le puede perjudicar tanto esas separaciones con Fran? No lo sé, en las parejas a veces las separaciones son la chispa de la vida. He conocido amigos que si no se separan cada poco, no vuelven, y es tan fenomenal cuando vuelven. Y he conocido amigos que una pelea y nunca más, así que eso cada uno en su casa sabe lo que hace. Mario, te quería preguntar, eres amigo de Belén Esteban, no sé si has podido hablar con ella para saber cómo se encuentra, porque ahora están otra vez sufriendo una crisis, Fran y ella. No, porque, vamos a ver, yo ya lo he dicho antes, me han preguntado antes lo mismo y lo voy a seguir diciendo. Yo tengo devoción hacia Belén y todo lo que haga y diga Belén me va a parecer bien. Creo que además si han pasado esa especie de crisis, que además no deja de ser nada nuevo, todas las parejas tenemos crisis, todas las parejas tenemos enfados, todos los matrimonios, unos se enfadan porque salen más que otros y demás, que no hay que magnificar tanto las cosas, muchas veces desde fuera se magnifica. Y yo creo que Belén y Fran se quieren mucho, y Belén apuesta mucho por su relación con Fran, como Fran apuesta por su relación con ella, y yo me quedo con esto, con lo bueno, me quedo con que Belén y Fran han pasado la noche juntos, que eso es lo más bonito. Yo siempre me alegro más de las reconciliaciones y de las celebraciones y con las rupturas.